¡Hola a todos los niños y niñas del Taller Municipal de Gimnasia Artística! Queremos dar las gracias a nuestro alcalde Mauricio Viñambres de la Luz de Municipalidad de Quirpue que nos permite llegar a tus hogares. Ahora vamos a dejar un ejercicio con un poquito más de dificultad. Se llama Inversión Atrás. Lo vamos a realizar en 5 pasos y recuerda siempre estar al lado de un adulto y tener una superficie blanda para poder trabajar. Les dejo esta entretenida cápsula. Paso 1. Realizamos arañita desde el suelo. Cada vez que termines tu práctica realizas oiguitos. Vamos a tratar de elevar una pierna y luego la otra. Recuerda siempre masajear tu espalda. Paso 2. Arañita desde arriba. Con la ayuda de un adulto lo puedes lograr. Y siempre masajeamos tu espalda después de cada práctica. Paso 3. Ocupamos la muralla. Caminas sobre la muralla. Llegas al suelo y te devuelves. Elongamos adelante y descanso. Luego lo hacemos al revés. Posición arañita. Caminas con tus pies, te impulsas y vas atrás. Repetimos otra vez. Caminas con tus pies en tu muralla. Impulso y atrás. Y finalmente tenemos nuestra inversión atrás. Saludas. Pie adelante. Buscas atrás. Empujas tu pierna. Y saludas. No. No. Vaya ti para arriba.